Un canal de conexión entre las startups y el talento que existe en las universidades. Eso es lo que han desarrollado estos jóvenes emprendedores en Málaga a través de una plataforma que une esos dos puntos con proyectos reales. Una plataforma que une a estudiantes de educación superior con startups para que colaboren por proyectos. Un punto donde encontrar estudiantes y gente y talento realmente que valga. Una manera muy buena de filtrar talento. La idea es que los estudiantes puedan tener experiencias de trabajo durante sus estudios y las startups cubran esas habilidades con las que no cuentan en su equipo. Un ejemplo es Inmertec, una startup que realiza experiencias con realidad virtual orientadas a la psicología y la sexología. Utilizamos esta herramienta para poder contactar con estudiantes y que nos aporten eso que a nosotros nos falta. Poder atraer ese talento que está en las universidades. La startup publica aquellos proyectos en los que necesita ayuda. Estos proyectos le llegan solo a los estudiantes que tienen las habilidades necesarias para desarrollarlo con éxito y el estudiante es siempre el que decide en qué proyectos se involucra. WorkCola, como se denomina la plataforma, ha llegado ya a unos 800 universitarios y a 200 startups de todos los perfiles. También cuando una startup necesite incorporar a su equipo una persona, podrá seleccionarla a través de la plataforma planteando un proyecto concreto y seleccionando al estudiante que mejor lo lleve a cabo. Está demandando más marketing, algo de desarrollo de negocio, diseño y algo de desarrollo web o informática. El objetivo es extender esta plataforma por Europa y después por Estados Unidos, donde estos jóvenes emprendedores ya han tenido una experiencia con una estancia en Boston en una aceleradora de empresas. Que ahora se haga pasar por esa chica, si acaba de estar hablando, se te haga pasar por esa chica. Gracias.